Creía que todo era un sueño que nunca llegaría a realizar Pero al verte y sentir tu cariño veo que es realidad Soñaba con un cariño como tú que me quisiera y quererlo yo Y sentir toda esa ternura que le brindas a mi corazón Por eso aunque estés lejos sentirás mi calor Voy a amarte por siempre y cuidarte con mucho amor Y serás para mí como un sueño o una ilusión Y lucharé porque dure una vida y esa vida vivirla a los dos Cumbia, cumbia Soñaba con un cariño como tú que me quisiera y quererlo yo Y sentir toda esa ternura que le brindas a mi corazón Por eso aunque estés lejos sentirás mi calor Voy a amarte por siempre y cuidarte con mucho amor Y serás para mí como un sueño o una ilusión Y lucharé porque dure una vida y esa vida vivirla a los dos Y serás para mí como un sueño o una ilusión Y serás para mi amor Y serás porque si es posible que scenez Viaje